Desde acá y desde esta tribuna donde fue entrevistado varias veces, nosotros también queremos rendirle un homenaje, pero muy a nuestro estilo, al estilo de celebrar la vida, porque si bien fue un hombre que vivió y que disfrutó cada segundo de su vida. Así que nosotros vamos a hacerlo también recordando memorables momentos que nosotros tuvimos, digamos de alguna forma esta profesión nos ha permitido compartir también con dignatarios y fue el caso de Alan García a quien yo entrevisté aquel año 2001 cuando él justamente estaba en campaña para ser presidente de la república. Así que este es un extracto de aquella entrevista donde además él se tiró por los suelos muchos mitos urbanos que existían o que existen acerca de él. Incluso en una película que se empezó a hacer, se veía al actor que lo iba a interpretar saliendo de Palacio de Gobierno de noche en una motocicleta. Eso se decía en esa época, no sé si los más chivolos lo recuerdan, pero que Alan García en la noche se escapaba de Palacio y iba pues por toda la ciudad. Sin embargo, cuando lo entrevistamos acá, el expresidente García nos dijo que eso era mentira, porque nunca en su vida había aprendido a manejar motocicleta. ¿Qué tal? Se vino abajo uno de los mitos urbanos más conocidos de él. Es parte de una leyenda, Alan García tiene una leyenda que lo antecede y que ahora lo precederá. Pues bien, entonces este es un extracto de aquella primera entrevista, 2001, canal ATV, esta, mi casa en ese tiempo. ¿Qué es lo que ha hecho por sus hijos? O sea, ¿ha llegado a qué punto de consentirle cosas a los chicos? Yo no sé decir no a mis hijos. Esa es una pelea permanente con mi esposa. O sea, que no es quien impone la disciplina en la cárcel. No, no, la disciplina la impone la madre. Yo soy la madre. El papel de madre lo hago yo. Cuando yo nací, mi padre estaba en la cárcel, como aprista en el frontón, y estuvo hasta que yo tuve cinco años. Yo lo conocí y lo trataba de usted también. ¿Ah, sí? Entonces, trátame de tú, porque si no me siento tan viejo como tu papá. Mi papá no está nada viejo, ¿ah? Está bien fuerte, bien conservado. Ah, no, me digas, también es jovencito. Sí, jovencito. Somos en la familia, somos así. ¿Y qué milagros tienen para quedarse así? No me floree, doctor García. Ya me está floreando, está antes de la entrevista. No, no, pero ante una mujer guapa, ¿qué quiere que diga? Debe ser el único en este país que me ha dicho guapa. Entonces es el país de los ciegos. Entonces, pero hablemos del otro doctor García. ¿Hablemos de ese doctor? Del terrible. Del terrible. ¿Fue tan terrible? Tan terrible como Magali. No, 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 disculpe, yo no me escapaba en moto por las noches, es cierto que se escapaba. No, la leyenda negra. Pero, a veces la leyenda... La leyenda negra. A mí cuando me dijo, voy a donde Magali, estás listo, vas a quedar así como cenizas. No, la verdad verdadera, y es la desilusión que dije alguna vez, yo no sé manejar moto. Yo no sé manejar moto. ¿Ah, sí? Entonces, la desilusión, porque era un hombre de 35 años... Y la famosa Montero que manejabas... Aparentemente inteligente, y a mí sí me decían guapo, y entonces... ¡Oh! Dios mío, lo único que me faltaba. Entonces, la ilusión, la proyección era, es una especie de superman sexual, que sale en las noches a perseguir mujeres. Alan, Alan, tampoco te quites a mérito, porque en esa época yo recuerdo muy bien... Inhibido. Inhibido, pero... ¿Y tu fama de mujeriego de dónde viene? ¿Y qué culpa tengo de...? De que las mujeres... No, de tener la fama. Pero la fama viene de algo. No, ¿por qué? La fama viene de algo. Allá lo que dicen, críate fama y échate en la cama. Pero ese es uno de ellos. Uno de mis vicios es comer mucho. Ahora, no puedo comer. Se nota, se nota. Sí, es que yo no me hago otras cosas para arreglar eso. Pero uno de mis vicios... Sí, 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 sin ofender. No, 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 si no me los digo. ¿Qué es cierto con el asunto de que usted tomaba litio, que tenía un diagnóstico psiquiátrico de maníaco depresivo? ¿Usted me ve maníaco depresivo? ¿Usted me ve? Míreme, míreme, míreme a los ojos y dígame si soy maníaco depresivo. Lo estoy entrevistando. Usted sabe que lo depresivo, lo maniático, no se nota así nomás, ¿no? No, sí se nota. ¿Hunca tomado litio? No. ¿Ni Prozac? ¿Para qué? No, esa es la droga y la felicidad, ni Viagra. ¿Ni Viagra tampoco? No, no. ¿Usted lo recomienda? No sé, el Viagra, no sé, todavía nunca me he encontrado con alguien que lo necesite. No, no. ¿Cocina usted, doctor García? No, lamentablemente. Qué mal marido. Me da vergüenza. Dios, no acompaña a su mujer a comprar, no cocina. ¿Qué hace usted en su casa? Molesto. Molesto. Ahora mis hijos están... Dicen que me extrañan, pero creo que están felices. ¿Qué escucha? ¿Qué escucha en su casa? Chismes. Información en el Perú. ¿Qué escuchan ellos? ¿Les gusta la música? ¿Ustedes los papás intransigentes que dicen, bájame ese volumen? No, no bájame ese volumen. Tienen todos los derechos de escuchar, pero cuando escuchan seis horas seguidas rap, ya pues. Yo tengo que cuidar también la salud mental de mis hijos. Dicen que va a estar a Charanga Habanera y... ¿Y va a bailar usted ahí? De repente sí, hoste. ¡Uy, uy, uy! No se le quita lo coquetón al doctor García. No, no, no. Ya ve, ya ve, ya ve. Me gusta ser agradable. ¿Cuál es su hijo le dé futuro político? Oye, tiene una hija que es bioquímica. Esa ni hablar va a ser política. Olvídese la bioquímica. Esa va a venir y va a ser política. Ahora, la segunda hace teatro, que es uno de los componentes de la política. Sí, pues. Además, tiene el mejor profesor. Pues bien, ha sido un gusto conversar con usted, doctor García. Le agradezco mucho, Magali. Yo vine, confieso, terriblemente asustado. Yo he ido a programas de entrevistadores periodísticos que son de alta inteligencia, usted sabe. Yo también. Y vine muy asustado porque me advirtieron, cuidado, pero es usted toda una dama muy gentil. Y como le dije fuera de cámara, tiene usted una gran alegría por la vida. Y la felicito. Me está floreando, mire. No, no. Me han piropeado. No puedo piropearla porque sé quién está cerca, Magali. No puedo piropearla porque sé quién está cerca.